¿Qué tal amigos de Floatisero? Bienvenidos una vez más a Floatisero, tu canal de noticias con Float. Y sí señora, como estás viendo aquí en la miniatura, vamos a hablar de Yailin, la más viral. A algunos les gusta, a algunos lo unan jamán, a otros la odian, pero sabemos que recientemente estaba el evento en el U.S. Press, acá en New Jersey, New York, de Alofoque, donde una de las invitadas como estrella era Yailin la más viral y de hecho ella dijo que prácticamente también las boletas se vendieron porque su nombre se puso ahí. Entendíamos o entendemos que ella sigue siendo o era muy pana o siempre ha sido muy pana de Alofoque, pero al parecer ahorita están un poco laceradas las relaciones entre Santiago, Matías, Alofoque y Yailin la más viral porque según ella le sabotearon todo su evento, o sea, toda su presentación. Y te voy a poner exactamente el video donde ella se queja de todo lo que pasó en esto y luego te voy a poner un par de cosas más para que tú entiendas todo el contexto pero vamos de una vez y no perdamos más tiempo para que veas qué fue lo que dijo, cómo se desahogó y todo lo que pasó Yailin la más viral luego de salir de este evento. Así que vamos a ver acá, aquí estaba de hecho en un Rolls Royce que cargaba, por eso se ve así como si estuviera en el cielo pero bueno, no esperemos más y vamos a escuchar que tiene que decir Yailin la más viral. Yo tengo mis rejas, tengo mi coreografía y tengo todo, que lo voy a subir y tampoco me lo ponen el sonido me lo ponen, ya tú sabes, malísimo, me lo cortan también pero ok, no pasó nada. ¿Te usaron? Me usaron para vender la boleta y todo eso, pero tranquila, yo voy a subir todo mi ensayo, yo voy a subir mis rejas, todo lo que estaba planeado, a mí estaban, era de sacarme del aire. ¿Por dónde me sacaron? Dica por una vaina dándole una pata, una mujer que no estaba cobrándole a nadie. Y cuéntale todo lo que tú has gastado tú misma de tu dinero para estar aquí, tus bailarines, tu ropa, tu maquillaje, todo. Yo pagué mi bailarine, yo pagué todo, lo único que me pagaron fue la ropa. Porque todos mis bailarines, dos mil dólares, porque todos mis bailarines los pagué yo. Mi carro, mi vehículo, mi hotel, todo, todo, mi maquillaje, mi peluca, todo. Mientras yo estaba, estaba mi intro, estaba otra gente presentándome a mí. Pero ok. Ok. Nada pasó. Normal. Pero ok, yo voy a subir, mira, ahí había unas rejas, atrás, que las tengo grabadas, que la música, dale, chapa, tenían que salir. Cuando yo subí, tenían que salir esas rejas. Y no había rejas, ¿tú viste las rejas? Yo no vi nada. Nada vi de las rejas yo. No vi de lo que le dije al principio. No, nada, nada, nada de lo que yo pedí, que tengo la conversación aquí, nada. Pero ok. Son experiencias. No pasó nada. Yo voy a subir toda mi mardita mierda, mi reja, todo. En Dale Chapa, yo no vi ni una, ni una mardita reja. No subieron nada. Nada. Me cortan el show, me tienen como 10 minutos. 10 minutos. Y me lo cortaron. No. Ahí está. Ya pudieron ver y escuchar todo lo que pasó. Yaelin la más viral. De hecho, tengo el video donde ella empieza a presentarse. Se ve al principio bien, pero luego al parecer como que todo se dañó. Y tú sabes que aquí sí buscamos la información completamente. Así que vamos a ver acá cuando ella se presentó. Veámosla ahí. De hecho, déjamelo ponerte un poco más grande para que tú lo puedas apreciar un poco mejor. Y vamos a escuchar acá cómo empezó todo. Desde República Dominicana para el mundo. Todo el que tenga una bandera dominicana con la mano arriba, con la mano arriba. Vamos a ponernos de pie, de pie, de pie, de pie. ¿Dónde está el cinchibirica para recibir? ¡Vamos! 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 Bueno, ahí pueden ver. De hecho, la presentación como que empezó bien. Ahí estaban los bailarines. De hecho, sí se ve un poco baja. O sea, como que solo la tarima. Estamos viendo desde esta perspectiva. Y bueno, no vemos la reja que ella dice. Pero sin embargo, sí se ven los bailarines. Había otra publicación donde sí, de verdad, no se veía nada. Y se veía bastante, bastante vacía. De hecho, la misma Jaili empieza ahora a autoburlarse de ella. Y hablar acerca de la reja y de todo esto. Porque así muchos medios lo hicieron. Y fíjate lo que pasó a continuación. Pero está bien que lo está tomando así. Eso se llama madurez. Cuando tú mismo también te ríes de las cuestiones que te pasan. Así se llama las buenas. Bueno, fíjate esta publicación que hace Jaili acá. Donde podemos ver que dice llegó por ahí. Llegó por ahí. La reja que según tenía que llegar o llevar Jaili la más viral. Y ahí pudiste ver. Y hay otro video súper cortito, súper cortito. Que ya te lo voy a poner también. Donde la gente dice lo siguiente. Cuando nunca llegó la reja que pedí. Pero está bien. Fíjate que estos videos de hecho lo está poniendo la misma Jaili autoburlándose de ella. Y como te dijo. Creo que eso muestra ya un grado más de madurez. Escuchemos acá en este meme súper corto. La señora está mala, ¿eh? La señora, ¿qué piensas tú acerca de eso? Yo no sé. Verás si te gusta o no te gusta. ¿Qué piensas acerca de Jaili la más viral? ¿Le das la razón? ¿Le das la razón? Hasta el momento creo que a los poques no se ha pronunciado. Lo más seguro es que lo haga. Agarre el video y diga todo. Explique todo lo que pasó. La situación. Y que luego también se vuelvan. Porque creo que no sé cuántas n cantidad de veces se ha peleado Jaili a los poques. Y termina otra vez junto. Por supuesto. Es bien, pues. Porque es negocio y todo lo demás. Ojo que si fue saboteado quizás no estaba tampoco a los poques. Al tanto eso. Es como el jefe de toda la cuestión. Fue más o menos algo como lo que le pasó a Anuel también con Ibai. Ibai tampoco controlaba toda la situación de eso. Y Anuel le mandó un rafagazo. Y ustedes pudieron ver después cómo terminó. No sé qué. Quédamos y hablaron. No sé qué. Hicieron hasta un podcast y todo lo demás. Y todos felices. Yo creo que así también va a terminar quedando a los poques y Jaili. Pero hasta el momento. Bueno. La tendencia es esa que Jaili le está mandando un rafagazo a los poques. Y a todos los responsables de ese evento. Porque nada más le permitieron cantar 10 minutos. Que no le dejaron sacar la reja. Que no le dejaron bailarines. Que no pudo cantar. Que esto y lo otro. A pesar de que también hay muchos medios que le están tirando. Diciendo que lo que hizo fue un playback. Que la insuperable estuvo mejor. No sé quién. Y todo lo demás. Pero bueno. De ahí yo no me voy a meter en ese rollo. Yo no solamente te quería traer la noticia. Que está saliendo a continuación. Y tú veras. Si me crees. No me crees. Si te gusta. No te gusta. Así que. Ya tú sabes. Déjame tu comentario acá. Al respecto. Sobre Jaili. La más viral. Recuerda suscribirte aquí. Es gratis. Comparte este video con tus panas. Primos, hermanos, novias, amantes, esposa, amigas, perros, gatos, primos, cuñados. Con todo el mundo señores. Y ya tú sabes para qué. El flor lo acompaña. El amorita. La campanita. Suscríbete. Y el flor lo acompaña. El flor lo acompaña.